Música Muchísimas gracias Esta canción para todas las bizcochitas Así como para ti Eso Con el reglito peruamo Para todo el peruco, mucho amor y cariño En mi corazón te amo Buenas tardes a favor, no me sé Vamos en mi corazón Eso va con el reglito En mi corazón Y las piernas Arriba Los bracitos arriba En mi corazón Para el peruco Para el salario del sur Juan Carlos Barra de Rica Con esta canción entera ¿Dónde? 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 ¿Dónde está la sordida? ¿Dónde está la sordida? ¿Dónde está la sordida? ¿Hay sorderas por aquí, si no o no? ¿Eso? ¿Ahora? ¿Cómo lo ganamos? ¿Dónde? ¿Há? ¿Sí? ¿Dónde está la sordida? ¿Qué cosa es? ¡Gracias! 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 ¡Y lo decimos! ¡Viva la comida! Y se soñan en las flores que cumpliré, por eso ven y yo ven, que se sufre se llena. Y se soñan en las flores que cumpliré, por eso ven y yo ven, que se sufre se llena. Y se saluda y se muestra mi vida, a tu mamá de para ir por aquí. ¡Hey! ¡Así! ¡Rigo, rico, rico! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Oye, unido! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a empezar! ¡Ale, do! ¡No! ¡Baila nuestra! ¡Baila nuestra! ¡Baila nuestra! ¡Baila nuestra! ¡Baila nuestra! ¡Baila nuestra! ¡Una buena pantalla! ¡Ale! ¡Shh! ¡Belecáis ahí! ¡Shh! Vamos a bajar un poquito. Vamos a bajar un poquito.